Vos Pagani, Pinto Bondi, Alto Bondi, ¿qué ortiva es, gato? ¿Cómo ortiva? Ortiva es tanguero, ¿no? ¿Hay algún tango que contenga el término? La palabra ortiva, no lo tengo, en este momento no me lo tengo. Bueno, vamos a pensar. ¿Podemos? Hacelo por tu nietita, querido. ¿Mi nietita? Yo tengo esta ira contenida, pero acaba de reconocer que le está floreciendo otra vez, mira. A ver. Vamos a ver, mira. Atención con lo que van a decir, porque hay un grupo de alumnos de la Universidad Católica de Santa Fe que viene a presenciar un rato en el programa, ojalá que no los espantemos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Se criaron dándose cuenta de que hay que correr y pasarse la pelota. Correr y... Tranquilo, muchachos, no pasa nada. El mejor Barcelona de todos los tiempos corría y se pasaba la pelota. Pero han dado... No, no, no. Cuidado, ¿eh? Ahí, ahí. En tres segundos recuperaban la pelota. Si igual les da la razón, tenemos problemas. No, no podemos decir eso. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? No, no. Pará, pará. Pará. Si Barcelona recuperaba la pelota en tres segundos. No, pero... Sí. ¿Qué hacía con la pelota? No, después hacía una paradis. Se la pasaba Nicolía. Pero primero presionaba. Yo le voy a explicar. Y después... Yo le voy a explicar a ustedes. Ellos creen que primero hay que correr y yo digo que primero hay que jugar. Porque dicen, hay que recuperar la pelota. Ahora la recuperamos. Y si no sabemos qué hacer con la pelota, no servimos para nada. Hablar es gratis en este país. Ustedes son el periodismo del futuro. No se compien de estos burros. Cuando quieren que le vaya bien en un examen, estudian o esperan tener suerte. Es un payaso gratis. Mirad la comparación, mirad, mirad. Mirad para que le vaya bien. Mirad para que le vaya bien. Mirad para que le vaya bien. ¿Es para matar? ¿Joludo? ¿Para matar a un idiota? Esperar a tener suerte es la dinámica de lo impensado. Ayúdame. Si quieren que le vaya bien, estudien mucho y achiquen el margen de error. ¿Qué es lo que hacen los técnicos y los jugadores? Estudien y achiquen el margen de error. ¿Verdad que es un idiota? No, no, no. Hay que tenerlo así lo mismo. En la comparativa entre estudiar y entrenar el alumbrado. ¡No, no, no! Hay que calmarla. Una niñita que tiene tres años dice, abuelo, ¿cómo laburás con estos tiempos? Entonces yo voy a deciros, Lolita, que ahora estás en... Por suerte no estás viendo el programa porque estás en Salta. Lolita, te prometo que ya va a ser pronto y no vete a los jamás con esto. Pronto y no vete a los jamás con esto. Darle pelota a lo contrario es no saber jugar. No hay pelota a lo contrario. Hay recuperación del equipo. No, ¿qué recuperación? ¿Cuánto? Haces un pase de 10 metros, ¿qué recuperación es? Palá un poco, loca. ¿Qué recuperación? Hubo dos. Ese es un mal pase. Pero ¿cuántos ya dijiste? Cuatro malos pases, Conté. Cuatro malos pases en... Alabado sea Jesús. ¡Pero son hijos! ¡Pero son los tipos viejos! ¡Tenemos tres pies! ¡Pase a lo contrario! ¡No! ¡Son pases interferidos! ¡No! ¡No! ¡Pase a lo contrario! ¡No recuperaciones! Yo tengo esta ira controlada. Pronto no vete a los jamás con esto. ¡Por favor! Entendí bien, entendí mal. Había ido al estudio un grupo de estudiantes de periodismo y terminó presenciando esta locura. No, pero yo le fui a hablar. Le fui a tratar de... Después vino esto. Para ayudar. Para ayudar que no creen. Pero le argan la carrera esos pibes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le gritabas, Horacio! No, no, les explicaba bien. A ellos les explicaba bien. No les grité. Les explicaba a unas chicas y unos muchachos. Les dije, oye, ustedes, todo lo que dicen esto, no lo pi... No, no, no... Tenga atención. Porque si no, no van a ser periodistas. ¿Entendés? Si... Si destacan lo superfluo por encima de lo principal, nunca van a aprender. Nunca van a aprender. Una clase avanzada, lo de... Lo que hubiera dicho Dante Panseri. Dinámica de lo impensado. El libro lo escribió él. Entonces... ¡Ay, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Se hizo la conducción la semana pasada. Mirá qué cancha. Sí, muy bien. Pero para... Y a Axel Rose. Ahora. A vos te provoca. Ahora. A vos te provoca. Pero todo el tiempo. ¿Quién es ese que te provoca todo el tiempo? Edul. 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 Sos un pelmazo. No, no, no. Y hay complicidades. Sí. Denuncialo. A veces es peor el que afirma la pelotudez que dice uno que el que dice la pelotudez. Mirá, a Edul lo tengo acá. Te conozco. Pero para un poco. Horacito. Con todo respeto. Dante Panseri. ¿No podría haber quedado un poquito en el tiempo? Panseri. Ahí lo tiene Panseri. Mirá. A Panseri lo tengo acá y a Edul. Mirá. Doble tengo. Las canchas son igual ahora que hace 50, 60 años. Los arcos miden 7, 32 por 2, 44. Las canchas miden 105 por 70. La pelota es lo mismo. El fútbol es el mismo. El fútbol es el mismo. Lo único que lo... El periodismo cambió. Cambió el periodismo. Porque hoy, por ejemplo, dicen que le dedicaba yo a los muchachos esto. Pero dejá lo que me explica. Vos ves un vídeo de Argentina 78 y vos ves que tenían otra preparación física los jugadores. Se juega distinto el fútbol. Se juega distinto. Pero... ¿Cómo le explico? Ella sabe más. Es cierto que ahora los jugadores tienen más condiciones físicas. Son más atleticos. Por eso corren más. Por eso se llevan por delante. Y por eso no hacen la pausa. Y por eso hacen las fricciones que hacen. Y juegan como al faro. Más rápido el fútbol de ahora. Y por eso es más rápido y por eso es más peor. Que le contestaste qué te pasa a Logi. ¿Qué te había puesto que te enojó? No, no me acuerdo. Que te puso viejo trolo. Varias veces. Varias veces. Viejo trolo. Aguante River. Algunos, pero en Twitter. Pero yo el otro día me equivoqué. Porque yo dije que el 95% de la gente cuando cruzó la calle me dice aguante Román. Que es verdad. Sí. Pero yo dije el 5% me dice viejo trolo. Y no es cierto. Nadie me dice viejo trolo en la cara. Cariñosamente. No, no. Por ahí alguno me dice ¿Cómo aguantas? Riquel me quedó viejo. No puede jugar al fútbol. El fútbol de hoy. ¿De qué hablas Edith? Era lento. Lento Román. Era el tipo. ¿Qué corre más rápido? ¿La pelota o los hombres? ¡Tac! 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 Cuando jugué la pelota. No tenía que correr. El vaso. Lola. Saca la copa. No, no, no. Es que necesito que se hidrate porque se va a infartar de vuelta. Estamos terminando y le metió a Riquel. No. No.